El Consejo de Administración de Banco Madrid ha dimitido y ha solicitado al Banco de España que lo sustituya para facilitar la actuación interventora iniciada por el organismo supervisor y eliminar cualquier duda sobre su estabilidad. La decisión ha sido tomada por unanimidad en una sesión extraordinaria celebrada después de que el Banco de España acordara intervenir esta entidad propiedad al 100% de Banca Privada de Andorra, BPA. El Instituto Andorrano de Finanzas la intervino después de que el Departamento del Tesoro estadounidense la señalara como incumplidora de la normativa de blanqueo de capitales. España y Andorra han garantizado la solvencia de ambos bancos y han dado un mensaje de tranquilidad a los mercados, clientes e inversores. Los interventores designados por el Banco de España para asumir la gestión de Banco Madrid han tomado ya el control de la entidad. Se trata de Alejandro Gobernado y José Luis Gracia, especialistas en supervisión financiera y prevención del blanqueo de capitales. Hacienda investigará a Banco Madrid y a su matriz BPA por el dinero regularizado por sus clientes, ya que existen indicios de blanqueo, lo que de ser cierto convertiría estas entidades en colaboradoras. Serán unas actuaciones similares a las puestas en marcha con el HSBC.